No me importa para dónde vas Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevas la luz de mi bandera Siento el de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que puedo imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser como alante A veces pierdo los sentidos Pensando en tiempo de partir No quiero irme de este mundo Por mil cosas por decir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser como alante Quiero ser como alante Sin pecar de loco ni atrevido Yo te nico mi destino Y mi camino por seguir Si ya anduve solo y demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quiero es morir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser como alante No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas No me importa dónde vas Quiero ser como alante Y andar andando por andar Un camino sin final Escuela David de la Chiesa Ceibas Entre Ríos